Los jefes de cada plaza, ahí estaban reunidos No podían hablar de albrones, era muy grande el motivo Esticamos lo con ellos, en su ranchito escondido Había gente poderosa Del gobierno insubitivo Todo el mundo con pistola, y con su cuerno de chido Varios blancos giratones, en el rancho repartidos Proteciendo el pescado, el pesado de la tribu Hace años han sonido Aunque sombra de los pinos Las fiestas avanzaron Y una banda de tumbada, ya no esperaba Como hace la fiesta estar, cuando se escucha un sonido Y un malvado aterrizaba Y el señor lesionaba De que nadie disparara Se acaba de llamar Con parmo y camuflaqueando De inmediato y festejar Son con el que se trataba Era la famosa reina Del pacífico y sus playas Y ese grande del negocio Y ese grande del negocio Una dama muy pesada Todo el mundo con pistola, y con su cuerno de chido Varios clientes tiradores En el rancho repartidos Protección del pescado, el pesado de la tribu No hace daño usar sombrero Aunque sombra de los pinos Cierra Cieza En la sierra La reina del pacífico Gracias compadre y complacidos Con mucho gusto Viene pues Ok, Mario ¿Cuál viene compadre? La del Teo Ya dijo compadre El Teo, el señor de la voz Un saludo para Jessica Ok Maltío José Vamos a comenzar con un corrido Bueno, este Para el gallo Ya está el compadre El compadre El compadre Que bueno compadre Vamos a tenerle pendiente Por acá el compadre Es un corrido que no hemos Con un tono No vamos a incluir En ninguna producción Pero próximamente Que bueno que ya lo conocen por ahí Ok, compadre La troca Ok Ese sí ya lo grabamos